¡Ahh! Con el primero que vamos a pegar nomas Ajá La vez que nos precios pa mandarle fuego Para fundeo Para fundeo ¡Wah! Saripao Fundeo Cada vez que paso con el plan cha en juego de la guaya que se prende pa manda Le fuego, sabe que no el juego y retumba el suelo Un cuneo, cada vez que paso con el plan Ya en juego, la guaya que se prende pa' matar Le fuego, sabe que no el juego y retumba el suelo Corte a fuego Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo Una nave pa'l piso, ¿quién fue? ¿Quién la trajo? Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo Una nave pa'l piso, ¿quién fue? ¿Quién la trajo? Una guacha adelante, los cortes que explotan Un cuarto de milla, corremos ahora Me explotan los drivers, la nena re loca Nos fuimos de gira, está todo oca Se pusieron la gorra Estos quieren que no corra Me la quieren bajar No me pueden alcanzar Se pusieron la gorra Estos quieren que no corra Estos quieren que no corra Me la quieren bajar No me pueden alcanzar Buneo, cada vez que paso con el blanco Ya en juego, la guaya que se prende pa' matar Le fuego, sabe que no el juego y retumba el suelo Corta fuego Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo La nave pa'l piso, ¿quién fue? ¿Quién la trajo? Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo Rapa y retumba el bajo La nave pa'l piso, ¿quién fue? ¿Quién la trajo? Pa' si la nena me mira Le gustan los coches y una guacha fina Pa' si la nena me mira Algo que se subió para ir no te gira Pa' si la nena me mira Le gustan los coches y una guacha fina Pa' si la nena me mira Algo que se subió para ir no te gira Algo que se subió para ir no te gira Pa' si la nena me mira Gaby DJ Pa' si la nena me mira Para ir no te gira Pa' si la nena me mira Pa' si la nena me mira